la sorpresa electoral dos candidatos a la segunda vuelta el uno Daniel Novoa que realmente se constituyó en esa sorpresa nadie lo veía hace algunas semanas en un lugar estelar peleando la presidencia pero Daniel Novoa no atacó presentó propuestas con cifras con precisión habla de apertura sin pactos ni trincas y no pretende venganzas ni persecuciones por el otro lado Luisa González atacó en el debate con mentiras no presentó propuestas ni datos sólo son ellos los ungidos los correístas lo mejor del mundo mundial como dice ahora con mucha gracia habla de perseguir y de una venganza personal que luego fue explicada dentro de un contexto musical o poético estos días servirán para analizar no sólo la solvencia de las propuestas de estos candidatos sino la solvencia de los candidatos Daniel Novoa tendrá que ampliar sus propuestas y algunas probablemente con muchísima mayor precisión pues parecen tal vez irrealizables y tendrá que tener mucho cuidado con quien se sube a su camioneta ahora que está rumbo a la presidencia porque hay muchos que quieran aprovecharse de esta particular coyuntura la señora Luisa González tendrá que entender que para convencer a los votantes no basta decir sólo que ya lo hicieron la responsabilidad para los ecuatorianos será muy muy alta en esta segunda vuelta vamos a ver cómo nos va con este próximo presidente o presidenta wow